Están conmigo para arriba y para abajo. Son producto de la Escuela de Solistas. Ahorita crecieron como dúo, vienen trabajando fuerte, madrugan, escribiendo, componiendo, para traerles esto a ustedes. Primera vez en tarifa, temas nuevos, con ustedes, desde Maracay, la Ciudad Jardín, son para dos. A ver, buenas noches, que se escuche ese aplauso para todos ustedes y para los participantes, super maravillosos. Bueno. Nosotros somos el Grupo Son para Dos y le traemos dos temas muy movidos así para despertar esto y calmar un poco la tensión en este evento. Así que, suéltala. La, la, uh, la, la, uh, la, 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 la Yo no quiero nada sin ti La, 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 la Yo no quiero nada sin ti Sin ti, todo está mal Esa vida sigue igual No se derrumba el suelo bajo mis pies Nada se va a poner al revés Sé que puedes olvidarme de nuevo Sobrevivir sin tus besos y lograr olvidarme de ti No te confundas con eso Contigo lo que siento es perfecto Espero que nunca te separes de mí Sé que sin ti la vida no detiene su curso El sol sigue alumbrando ese mundo Yo sin ti puedo seguir respirando Pero no quiero despertarlo sin ti Y van dentro de este color en el campo Otras personas se siguen amando En el planeta se mantiene girando Pero yo no quiero nada sin ti La, 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 no sin ti La, 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 no sin ti Yo no quiero nada sin ti Lo, la, 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 sin ti La, 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 no sin ti Sua vida sería Y yo no quiero nada sin ti Ya se transformaría en una melodía De melancolías Todos el día sólo escribiría sobre la lancolía Y una noche sin tu compañera Te invito a ser una sembría Y a tu lugar no puedes dar la energía Y lloraría Y no seré feliz Yo estoy seguro que no te moriría Te olvidaré de lo que pasaran las vidas Y a pesar de ti te envía de la mía No me desearía estar sin ti Sin ti La mía no me llene su curso Es una noche alumbrando este mundo Yo sin ti Puedo seguir respirando Pero no quiero intentarlo Sin ti Y vuelvo a este color en el campo Otras personas que se siguen amando El planeta se mantiene girando Pero yo no quiero nada sin ti Sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti no quiero nada Mi noche sin banana Mi noche sin banana Mi noche sin banana Que el mundo no vaya Yo no quiero nada sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti Sin ti Sin ti Yo no quiero nada sin ti